Buenas tardes. Robert Schumann compuso su tercera sinfonía en 1850, a los 40 años de edad, cuando era director musical en Düsseldorf. Escucha al principio. El tema inicial del primer movimiento hace... Pero esto no es lo que escribe Schumann. Lo que hemos oído en las grabaciones escribe así. Pero lo que él escribe es esto. Esa diferencia es enorme. Es obvia para cualquier músico que no tenga formación clásica. Yo también tengo formación clásica, pero he convivido con músicos tan diversos que me he visto obligado a ampliar mi horizonte. Un músico de moderno, por ejemplo, tiene la síncopa integral en su lenguaje, uno de clásica no, y por eso se siente incómodo con todo ritmo que salga de la pulsación. Pero ¿qué pasa si dejas de hacer una parte del ritmo porque te sientes incómodo? Pues que dejas de hacer una parte de la música. Estoy seguro de que esto no fue siempre así. No tengo pruebas, pero estoy convencido de que en el pasado la clásica fue rítmicamente más rica. Volviendo a Schumann, el compás es 3-4. ¿Y qué grande es la pieza entonces? Si haces 3-4, el ritmo tiene una tensión que con el 3-2 no tiene. Si haces 3-4, tienes dos estructuras rítmicas. Los compases 1-6 tienen esta tensión y los siguientes no. En cambio, si haces 3-2, todo tiene el mismo gusto. Fíjate ahora en los compases 10 y 14. Primero con pausa y después sin. ¿Da igual? ¿Tiene algún sentido? ¿Es porque sí? Mira de momento los compases 13 y 14. Es el mismo ritmo que al inicio. O sea que volvemos a tener la misma tensión rítmica que desemboca en el compás 15. Ahora esa pausa cobra sentido. Esa pausa de nada es poderosa porque en primer lugar rompe la igualdad. Si la melodía hubiese seguido descendiendo sin pausa, todo el proceso hubiera sido demasiado igual durante demasiado tiempo. Al haber pausa, la música respira y le permite al compás 14 tener un contraste, con lo cual se le ha reforzado. 2-2. Sugerir el ritmo del inicio sin acabar de serlo. Si hubiese hecho... La segunda vez no hubiese tenido tanto efecto. 3-3. Que la segunda vez no haya pausa es porque en el compás 14 hay que guiar la melodía hacia el compás 15. Si no, además, no hay contraste con el compás 10. Si no se hace esto, las dos minifrases suenen igual. Y esto es plano, aburrido y falto de sabor. Y sobre todo, no es lo que escribió Shuban, que es... 3-3. Vale. Ya hemos hecho la pausa y hemos conducido la melodía al compás 15. Lo siguiente que tenemos que conseguir es que la orquesta baje un poco de intensidad. Entonces, podremos oír con facilidad los contrabajos chelos y fagotes, apoyados por metales, quienes reintroducen el ritmo inicial para que si los compases 13 y 14 sean más orgánicos. Si todo esto pasa, el compás 15 llega con bastante energía. La suficiente como para hacer de manera bastante natural el acento que escribió Shuban. Si no, el do llega de golpe y entonces hay que forzarlo. Pero estas buenas señoras y señores que dirigen y tocan en estas grabaciones pasan de todo. Para ellos, todo esto son detalles sin importancia. Para mí, esto es la riqueza de la obra. Para ellos, la diferencia entre hacerlo con o sin pausa, no hacerlo todo igual o que podamos oír voces internas, da igual. La música de Shuban da igual. Claro, después la obra suena sosa, a medio gas. ¿Y cuál es su solución? Más pasión. Pero si la pasión está muy bien, pero la pasión sin canalizar va en contra vuestro. La pasión sin canalizar es un niño puesto de azúcar, es un grito sin articular, es ponerse palos en las ruedas. Además, una pasión así es impostada, es teatro del malo, es postureo. Estos detalles a los que algunos no dan importancia, son la clave de la obra, algo tangible y donde radica el sentido de la obra. Y no en el sexo de los ángeles de si Shuman era más así o más así, ni en referencias bucólicas sobre el Rhi, ni Beethoven, ni la vida en el campo y otras paranoias mentales. ¿De qué te sirven todas esas paranoias mentales si ignoras lo que pone la partitura? Vamos a recapitular. Primero, la música explota debido a este tutti con este ritmo tenso y se expande debido a que la melodía sube. Después relaja porque el ritmo va a favor del compás y la melodía va bajando. Ahora la música vuelve a abrir, pero no lo hará hasta el Do como antes, sino hasta el Mi bemol que tiene esta plenitud porque es la octava. Y después de culminar la frase bajará, pero esta vez no lo hará con blancas y negras como la vez anterior, porque entonces tal vez la repetición sería demasiado igual. En lugar de eso, Shuman utiliza corcheas para crear una nueva vida, un nuevo interés. El primer movimiento de la sinfonía sigue y el elemento pam 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 aparecerá una y otra vez. ¿Qué pasará si cada vez que aparece lo tocamos de la misma manera? Que probablemente será pesado. Como esa persona que dice lo mismo una vez, y otra, 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 y otra. ¿Cuál es la solución? No tocarlo igual cada vez. Encontrar la manera en que cada vez tenga sentido. Y ahorrando al principio, si haces el inicio como si no hubiese mañana, no habrá un mañana. Si haces el inicio muy fuerte, muy activo, muy expansivo, la tercera vez que aparece ya ha perdido todo interés. Apenas 15 compases y cuánta música dentro, cuánta música por descubrir. Una música rica y compleja, llena de vida, matices y contrastes, como todos nosotros. Por eso digo que Schumann es para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no sólo para una élite supuestamente bien formada y refinada. Y sólo hemos hablado por encima de los primeros compases. No hemos hablado, por ejemplo, del diálogo de los compases 60-70, de la conducción de las voces en el compás 215, de la importancia de la semicorchea en el compás 224, de la respiración de las trompas en el compás 367, o de qué pasen los compases 99 o 383 si coges un tiempo demasiado rápido. Música 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 Pero por ahora ya está bien. A lo mejor tendría que hacer un vídeo de dos horas hablando sólo de la Tercera Sinfonía. Por ahora, ¡pasa buena tarde! Música Música Música